Mike Jackson los brutales knockout contra los monstruos Que me ibas a agarrar los puños de ese hijo de puta Fue la última antes de la primera pelea por el título de campeonato de Mike con Trevor Berbic Demostrando la brillante técnica que lo distinguió en sus primeros años en el ring profesional Después de esperar un momento Mike esquiva hacia la izquierda Y lanza un poderoso gancho de izquierda a la mandíbula de Randy Ay, Mike, que como lo deja, perro, mira Ahí lo dejó paralizado, perro Uy, qué miedo Y lanza un poderoso gancho de izquierda a la mandíbula de Ratliff Uy, gonorea, acá ahí lo deja vegetal Mike se apresura a terminar la pelea y dispara una serie de ocho golpes Tyson comienza a golpear a Ratliff cerca de las cuerdas Y termina rematándolo en el segundo asalto Uy, papi, es que un puño... Ay, no Ay, gonorea Qué pecaíto, par, si no me levanté más Nuestro próximo encuentro es la pelea con Trevor Berbic Luego, un gancho de izquierda a la cabeza Berbic intenta tres veces levantarse Pero sigue cayendo al suelo El árbitro detiene la pelea El resultado es un knockout técnico Lo que convierte a Tyson en el campeón mundial de peso pesado más joven Papi, es que un puño ese, como que en una costilla los deja mareados Hasta en la costilla, parce Iron Mike es famoso por el poder brutal que usa con... Gracias, rata de mente En la pelea con Pinklon Thomas, el 30 de mayo de 1987 Esto se notó especialmente En ese momento, Pinklon solo tenía una derrota en su récord Ante Trevor Berbic, quien fue derrotado por Tyson antes La lucha comenzó con una explosión de golpes laterales de mano Uy, parce, es que esos bombazos Resistió Thomas duró hasta el sexto asalto Ay, maca Que aparezca un personaje de Mortal Kombat No De verdad, mirazo, pareció un personaje de Mortal Kombat Ese man como mandado bombazos, parce A mí, me llega a pegar una mierda de esas y me manda al hospital Y me dejan cómodo toda mi vida Eso, eso no lo aguanto yo nunca Uy, parce Que pu**as Ay, no, pana Ay, no, perro, que pesar Ay, parce Ay, no Ay, no Yo creo que MyWear Tyson de ley gana MyWear Digo, Tyson De ley El título que figuraba en los carteles Sobre la fatídica pelea de los dos campeones invictos De peso Cómo se retiró MyTyson O sea, cuántas derrotas y cuántas Winners En 1988 Este fue quizás el evento más importante En el mundo del boxeo profesional Las entradas costaron más de 1500 dólares Y celebridades como Madonna Oprah Winfrey Y Sylvester Stallone Fueron a ver el espectáculo Que locura El salón estaba lleno de estrellas Perdió como 6 Sino que yo creo que él perdió mucho también Porque él iba mucho a golpear Iba muy a ser No me entiende Hay un golpe mal dado también De cualquier huevón Te puede dar Muy duro Tyson lanza un gancho al mentón Con su mano derecha Spinks cae El árbitro cuenta hasta 3 Y se levanta Potente combinación de izquierda-derecha A la cabeza Y Spinks vuelve a quedar tirado Qué locura, huevón 91 segundos En la primera ronda Uy, qué locura, parce Yo no me imagino la impotencia de ese man Y la pelea ha terminado La pelea se hizo conocida No solo por su corta duración Sino también por las asombrosas tarifas pagadas A los boxeadores 22 y 13,5 millones de dólares Y en ese tiempo, parce La revista The Ring Nombró a esta pelea De un asalto Como la pelea del año No, ese man quedó muy bien consagrado ahí Muchos de los oponentes de Tyson Fueron noqueados por primera vez Así es que de verdad Ese manca pareció un personaje Mortal Kombat, huevón Parecía combo ¿Se acuerdan de combo? ¡Combo! Ya se los muestro Porque hay mucha gente Que es muy nueva Y este es Ese, ese es el verdadero combo ¡Combo! ¡Uy! ¡Ay, manca! Papi, me recuerda a Mike Tyson Literalmente ¡Qué locura! Antes del comienzo de la pelea Insultó a Tyson Varias veces Y esto no le sentó bien A Tyson ¡Ay, papi! Como va a tumbar el dragón No puede tumbar el elefante Y así ¡Uy, parce! Durante la pelea Iron Mike Mostró su instinto animal En todo su esplendor La pelea terminó En el cuarto asalto Entregando una derrota Extremadamente humillante Para Holmes ¡Qué malditas! ¡Ese marica Ganaba mucho por knockout, ¿no? Conmoción Necesitaba un médico Para levantarse Posteriormente Larry Holmes Consideró esta pelea Como su única derrota Y llamó a Tyson Un verdadero campeón ¡Ese animal, parce! ¡Uy, pana! ¡Uy, no! El difícil camino de regreso Fue el nombre que se le dio A la pelea de Tyson Con Alex Stewart Después de sufrir una derrota En la pelea con Buster Douglas Perdiendo su título Y dañando su reputación Diez segundos después de la pelea Stewart Fue derribado Con dos rápidos golpes De derecha Se levantó a la cuenta de cinco Y fue derribado nuevamente Alrededor del minuto ¡Qué p***as con los puños De mamana! ¡Qué p***as con los puños De agua ¡Uy, no! ¡Uy, parce! Le lleva a conectar eso Y eso lo manda al hospital Miren esa m***a Ese hacia abajo ¡Ay, no! ¡Papi, qué p***as! ¡P***as perro! ¡Están viendo de bombazo, weón! ¡Ese, ese! ¡Ay, no, parce! ¡P***as perro! A los dos minutos y medio Marcó la tercera caída Con esto Tyson ganó por knockout técnico Pues yo creo que Yo prefiero que me den un tiro en el pie A que me den un puño Él en la cara De verdad Estoy hablando serio Prefiero un tiro en el pie Que un puño de ese m***a en la cara Pero de ley Un puño de ese m***a te puede matar Sabes que no Es que prefiero dos tiros Uno en cada pie Fue reemplazado por un golpe Y ataque más fuerte Y más precaución En el acercamiento Y la defensa Su primera pelea exitosa Después de prisión Fue con Buster Mathis Jr Un boxeador invicto En ese momento El comienzo de la pelea Fue bastante lento Buster estaba evadiendo golpes Con éxito Y usó tácticas de esquivar Y rematar Durante los dos primeros asaltos A pesar de esto El tercer round Se completó Con una serie De los uppercuts Más fuertes de Tyson Mathis cachó a la luna El árbitro Contó hasta 10 Victoria por knockout Ay pana A ver yo no me imagino Ser peleador Y tener que enfrentarse A ese huevón Mero susto En septiembre de 1996 La pelea de Tyson Con Bruce Saldon Fue una de las peleas Por el título De peso pesado Más cortas En la historia del boxeo Con una duración De solo 1'49 Tyson Inmediatamente atacó Agresivamente Saldon Trató de lanzar Una ráfaga de golpes De jab de izquierda En medio del asalto Saldon Fue derribado Con un gancho de izquierda Seguido inmediatamente Por un derechazo directo El boxeador El boxeador se levantó A la cuenta de 8 Y continuó la pelea Pero nuevamente Fue derribado Por un gancho De izquierda Uy, parce Tengo mi futuro Tengo mi futuro escrito Tengo un gancho de izquierda Tengo un gancho de izquierda